¡Queremos justicia! 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 ¡ que están en sí indignadas porque han sido estafadas, más de 500 familias, vamos a entrevistarlos. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Usted es el dirigente de esta? Así es señorita. Muchas gracias primeramente por su participación, por tomar cobertura en nuestro caso. Nosotros somos 500 familias que venimos siendo víctimas de una estafa colectiva, de una estafa masiva, por empresas legalmente constituidas, inversiones de grau, hace 8 años nos prometen, nos venden tiendas para entregarnos en 2 años, tiendas ya construidas, pero sin embargo, ellos solo tenían un capital de 21 mil soles. Entonces, captan el dinero de las 500 personas financiadas con mi banco, compran con ese dinero, con 10 millones de dólares, esta propiedad de 11 mil metros cuadrados al inicio. Luego, en el 2014, venden 1.200 metros cuadrados, solo quedando 10 mil metros cuadrados para el proyecto. Seguidamente, en el 2016, hipotecan a favor de una cooperativa, endeudándose con 5 millones de dólares, supuestamente para construir, y que nunca han construido un ladrillo. Cuando empiezan las demandas en el año 2016, de todos nosotros, hábilmente transfieren la propiedad a Acres, que es una fiduciaria. Acres, la fiduciaria, antes de cumplir su función, de proteger la propiedad, de firmar contratos, buscar financiamiento para hacer cumplir el proyecto, lo que hace es confabularse con inversiones de grau, la que hizo el proyecto. La cooperativa San Miguel, que presta los 5 millones, que no sabemos a dónde ha ido, y Acres, que transfieren la propiedad de Acres, lanzan arremate comercial, sin llevar a ningún proceso judicial, ni una sentencia judicial, para lo cual, ya se viene agotando la tercera fecha de subasta este lunes 27. Que dicho sea de paso, por la movilización que hemos tenido en el lugar de la subasta, ha sido frustrado. Es por eso que estamos acudiendo a los medios de comunicación, para hacer conocer a nuestras autoridades, al Poder Judicial, al Ministerio Público, que tomen cartas en el asunto, porque este es un grave problema de una estafa colectiva, un grave problema social de más de 500 familias. Estamos hablando, la propiedad actualmente ha valorizado en 30 millones de dólares. Señorita, muchas gracias por estar presente. Agradecemos a nombre de las más de 500 familias que venimos siendo agraviados. Por tomar interés, espero que a través de su medio, nuestras autoridades se sensibilicen, porque todavía tenemos magistrados probos que pueden hacer justicia por estas 500 sufridas familias. Desde aquí, no podemos permitir que nuestro país siga la corrupción, siga la impunidad, siga la injusticia. El terreno le correspondería a estas 500 personas de antemano. También ya han demandado en el juzgado comercial de Lima, pidiendo la nulidad de este testimonio, de la cual la inversión de grado le entrega a la empresa Acre, para que pueda rematarlo, porque supuestamente tiene deudas pendientes. ¿Dónde quedan estos 500 inversionistas, pequeños empresarios, que hicieron lo posible por adquirir? Muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos se han ido en quiebra, han perdido negocios completos. Son 500 personas agraviadas. Muchas gracias. Justicia, señorita, yo soy una de las afectadas. He pagado acá, dice, 21.541 dólares, son dólares, más los 3.000 de la inicial que me han pedido. He pagado durante 5 años 508 dólares mensuales. No nos perdonaba mi banco. Mi banco siempre nos ha tenido agarrados con ese dinero. Y luego, faltando tres meses o cuatro meses, se lava las manos enviándonos un documento que ellos ya no tienen nada que ver. Cuando ellos han sido que nos han metido con garantía, diciendo que ellos están garantizando la construcción de los locales que nos han prometido. Justicia, 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 justicia.